hay un anuncio que ha salido hasta en el cine by the way en la televisión en las redes y sale todo el corio gallimboso gritando el grito de guerra del 24 si tu lo sabes cántalo todo eso esta maravilloso pero el 24 marketplace estamos hablando del esporval mas duro e importante de Puerto Rico y lo mejor de todo es que tiene dos localidades una es la avenida Isla Verde by the way ambos tienen estacionamiento seguridad un gran surtido de cervezas licores pizza comida minimark etc el otro es en la avenida Chaldón en Atorreis bien cerquita de Plaza de la América y bien cerquita de aquí de gallimbos tuyos por eso nos pasamos ahí así que cuando tu vayas entra y grita 24 no lo grites pero si lo vas a gritar grábate por lo menos para irnos virales by the way el 24 está a cargo de un montón de barras de un sinnúmero de eventos deportivos en Coliseo y Arena alrededor de Puerto Rico así que si tu quieres osear la entrada para uno de estos lugares y no quieres pagar la entrada pero eres responsable eres puntual etc yo te recomiendo que formes parte del equipo de trabajo del 24 Marketplace llámalo ahora al 787-920-2424 gracias al correo del 24 Marketplace ok hoy yo voy a a predicar verdad que a partir de lo que se va a grabar aquí se va a acabar una saga porque le hemos sacado partida a esta saga obviamente nos referimos a todo este revolú que ha sucedido a raíz de una palabra bastante tonta señoras y señores recibamos con un fuerte aplauso a Rocky es una tontería lo que ha pasado es una mierda eso es una yo me siento hasta ridículo incluso la gente se cree que yo me lo estoy tomando en serio lo que estoy es vacilando y que tu te mueres por el crédito de que nada que ver nada que ver lo que pasa es que yo yo comencé realmente dando un dato real pero cuando veo que muchos se lo tomaron en serio de que no que el perreo que eso no es un buste y yo Manín o sea tampoco es una cuestión de que esto va a cambiar la sociedad de Puerto Rico para nada esto no va a cambiar la historia o sea no es una cosa trascendental o sea todo fue pues que yo lo comenté porque yo sí tengo un corillo grande que sí lo recuerda pero hay un corillo también bien grande que no se acuerda que no lo vivió ¿entiendes? yo no puedo tampoco si tú no lo viviste pues yo no no te puedo reclamar tampoco ¿entiendes? yo trato de traerte lo más que pueda de data mucha gente sí lo ha comentado me están dando la razón de que sí que el perreo y no es el perreo con el significado del baile yo estoy hablando de que el perreo tuvo un significado antes de ser el perreo del baile so tu argumento es ese es que la evidencia que tú estás proveyendo evidencia de que en efecto antes del perreo ser el baile ustedes lo usaban con otra connotación aquí yo tengo un audio ¿qué es este audio? que vamos a escuchar ok este audio es un show del 1999 obviamente porque esto yo yo me enteré que venía para acá y busqué lo más que pude yo tengo muchas cosas en cassette en el formato cassette este audio lo encontré en un podcast del despelote en el año 2000 porque el despelote fue ahora se van a reír fue el primer programa de radio que tuvo podcast cuando iTunes lanzó la plataforma comenzamos a hacer podcast con el tecnético Wilton Vargas y nosotros hicimos podcast en audio en Puerto Rico en el año 2000 y esto yo lo saqué de un podcast del año 2000 del despelote y recuerdo que decía este podcast es presentado por tecnético.com y salía el pedacito y la gente lo buscaba en iTunes en aquel momento ¿cuán posible es que si yo le pongo de título a este podcast Rocky X el primero en hacer podcast en Puerto Rico la gente piense que es un buste yo te creo yo no sé si fue el primer en Puerto Rico pero por lo menos el programa de radio sí cabrón porque no acuérdate que teníamos a Wilton que era un freak de tecnología que se llama tiene su plataforma se llama El Tecnético él fue el que nos dijo vamos a hacer un podcast y nosotros le enviábamos los audios y él nos subía los podcasts a iTunes cuando iTunes arrancó con el podcast en el año 2000 así que para esta época ya en el 2000 existía el iPod en el 2000 existía el iPod yo creo que sí porque tú lo que tenías que hacer era descargarlo y ponerlo en tu iPod entonces este audio obviamente nosotros tenemos unos bancos de programas de programas para repetir en vacaciones y este audio específicamente es del 99 es un audio donde nosotros utilizamos el perreo como por ejemplo el perreo para la gente no entienda lo que era el perreo en el despelote en el año 99 desde el 96 empezamos a usarlo en el aire pero en el 99 fue que pegó bien duro este el perreo era como si tú tuvieses tú sabes ahora uno dice tengo un date un date es ir a un restaurante el perreo es que tú tenías un perreo pero es un date pero ya va a haber hundidura o sea no es como que vas a luchar por hundir ya ibas a hundir papi tengo un perreo hoy no puedo ok vamos a escuchar el audio vamos a escuchar el audio vamos a ver que tú prefieres a Gummy o a Benny pues mira yo prefiero el Benny de Billy lo has probado oye que eso es su fantasía mental picture es su fantasía es un perreo viejo de Billy para que Billy nos manda a cortar déjala en línea o a tuve hello eso es un perreo viejo de Billy ok para la idea de pausa esto que vas a escuchar ahora esto tenemos un segmento que se llama las parrandas yuca nosotros creamos canciones navideñas específicamente Tony Banana que era el el tercero éramos tres en el show era Rocky Tony y Billy eh Tony hacía unas parodias de las canciones navideñas llegamos a hacer como cinco ediciones era ese no me acuerdo que número de parranda era esa estaba la parranda yuca 1 parranda yuca 2 parranda es como los bombazos navideños ajá ajá pero era con las letras de navidad pero cambiadas a una parodia un vacilón ok ahí estamos utilizando el perreo como te estoy diciendo en el término de que esto era de tengo un dating perruno vamos al perreo que a usted le gusta ok ok escucha para para ok vamos a perrear definitivamente esto es evidencia de que se usaba con otra connotación eso es lo que yo estoy diciendo siempre hombre o sea que el perreo se utilizaba con otra connotación antes de ser el baile el que hizo el perreo la palabra perreo mainstream fuimos nosotros lo que pasa es que este grupo de gente de urbana muchos de ellos o vienen después del 2000 o simplemente no consumían la mega en aquel momento la mega era una emisora de música americana entonces yo te puedo entender que si tú vivías en el caserío posiblemente no ibas a escuchar a Backstreet Boys ni ibas a escuchar a Madonna ni ibas a escuchar a Britney Spears pero si la mega yo creo que eso es lo que le duele a mucha gente que los la clase media y alta utilizaban el perreo antes como un dating cuando había algo y mi hermano un perreo en casa hoy exacto y es que viene una jeva y lo más seguro vamos a chingar seguro vamos a chingar ok que es Gomi y Benny ok esto no se cuento que teníamos que no era un segmento fijo era un tema telefónico donde le estábamos preguntando a las mujeres que probaron el Gomi un dildo el Gomi es el de Goma un dildo de Goma o un Benny del Venoso y eso lo explicamos antes de bueno te voy a poner todo ese audio le preguntamos a las mujeres que probaron ya el Gomi porque muchas se quedaron adictas al Gomi y dejaron el Benny al lado el Venoso que preferías el Gomi o el Venoso claro y cuando sale una y dice de Billy tú dices eso es un perreo eso es una jeva de Billy Viejo ven acá eso me parece bien hardcore ese segmento tú lo podrías hacer hoy no 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 y más cuando estamos en la Florida porque la Florida es un público más adulto más conservador este y esto cambia por etapas incluso los programas de radio y televisión hacen grupos focales para saber qué temas realmente son los que le importan en estos días me encontraré de un grupo focal que se hicieron en televisión donde los temas de matanza y temas negativos se fueron al piso lo que está ganando ahora son los temas de salud y puede ser por el demográfico de Puerto Rico porque Puerto Rico la edad de Puerto Rico ahora mismo es 44 años esa es la edad promedio de Puerto Rico y el Puerto Rico tiene un público más adulto quieren saber de salud quieren saber cómo yo puedo estar mejor por eso nosotros igual que tú tú pusiste vaquita vegana aquí en el show y nosotros tenemos vaquita vegana una que otra vez en el show cada vez que lo ponemos los views son increíbles en la aplicación en las redes sociales cuando lo subimos y tú puedes medir por ejemplo con lo es que hubo una una conversación de rating y yo creo que usted hay no pueden hablar mucho de eso pero hay manera de ustedes medir en cuanto a sintonía radial de qué segmentos funcionan y qué no en Estados Unidos sí en Puerto Rico no porque en Puerto Rico aunque Nielsen la compañía encuestadora la metodología de la encuesta en Puerto Rico es diferente aquí es por record por ejemplo yo necesito subir cosas a las redes sociales a 5 de la tarde porque la persona que va a llenar el diario de Nielsen tiene que recordar que me escuchó en la mañana para que me pongan en el diario y yo salí en la encuesta de Puerto Rico en el caso de Estados Unidos tienen que decir que te escucharon ajá es por Rico pero se tienen que regularmente esos diarios se llenan en la tarde cuando la gente llega a las casas y dice yo es por la mañana escuché esto el mediodía escuché esto o escuché esto por asociación el nombre de la emisora la frecuencia que es como la emisora de nosotros por ejemplo la gente la reconoce más por la frecuencia escuché 94.7 en el caso de la mega ponen la mega entonces yo le doy duro a 94.7 para que la gente recuerde que nos escuchó subo cosas a las redes sociales de noche pero tiene un propósito no es por por faranduliar es para que la gente recuerde que me escuchó y ganar la encuesta de Puerto Rico nosotros somos los que ganamos en Puerto Rico en la mañana en el caso de la Florida esto es lo histórico estamos haciendo dos metodologías de encuestas diferentes estamos haciendo encuestas para Rico y en la Florida estamos haciendo encuestas por PPM que eso es un beepercito que le instalan algunas personas que participan en la encuesta y lo que se está escuchando de audio se registra en ese beeper y automáticamente te dice que emisora está escuchando y se lo envía a Nils en la data por eso es que allá no se puede hablar mucho porque allá por ejemplo es mejor que hable Shakira que hable Chente ¿entiendes? porque si habla Shakira es más caching y es mejor por eso es que la radio en Estados Unidos los segmentos de tres minutos allá funcionan yo tengo por ejemplo en Tampa yo tengo una hora en vivo y sin comerciales y los segmentos duran tres minutos son editados acá salen diez minutos ya son tres minutos si de momento hay algo viral con Giovanni Vázquez o Licha o alguien así bien alguien bien nacional ¿tú lo piensas dos veces antes de cubrirlo por tu mercado en Florida? se toca porque nosotros tenemos momentos locales en Puerto Rico hay momentos que son solo aquí sí solamente aquí incluso antes de irme a comercial le digo este es el número uno va a reírte en toda la frente en Puerto Rico el despelote ese es el cue de ellos ellos cortan y yo me quedo en Puerto Rico solo y ahí yo le meto un comentario eso de Licha y le meto ahí lo local más mi papá que es el que se encarga de hacer los titulares y el tránsito mete todas las noticias locales cuando rompemos la cadena eso no es exactamente el mismo programa sí sí porque en el caso de la Florida por ejemplo cuando yo digo el despelote ya sale el tránsito en la I4 está pasando esto en Brandom está pasando esto en Tampa o sea tiene todo su momento local incluso yo llego a la yo entro el programa en vivo en Puerto Rico empieza a las 6 yo llego a las 5 de la mañana y estoy grabando cosas locales para Tampa que si la temperatura que si en Tampa hay un festival de esto y todo eso se tira encima de los mixes allá ok es bien ¿a qué hora tú entras? yo he entrado a las 6 ahora estoy entrando yo estoy llegando a la emisora como a las 5 y 10 ¿y a qué hora tú te acuestas? mano de verdad que yo antes tuve una situación psicológica que me tenía que acostar bien tarde porque cuando me ponen en la mañana en el año 2000 específicamente yo no me he acoplado porque yo venía a hacer el programa el horario del molusco yo lo hacía en la mega ese era mi horario por las tardes ahí fue que arrancó el despelote y para mi era bien psicológico que yo no quería aceptar que estaba en la mañana y yo me iba a janguear a apariciar llegaba a la emisora y el programador en aquel momento me decía no te estoy escuchando al aire no estás hablando en los breaks comerciales como eso la computadora quien los tira yo me tiraba a dormir en el piso y él me dijo cuando yo me entere que estés en la calle de nuevo porque yo era un chamaco en aquel momento estés en la calle de nuevo y tu performance en el aire no es el mismo estás despedido y para eso me causó un shock como de 8 años yo a las 9 de la noche de 8 y media estaba acostándome para poder dormir luego cuando conozco a mi esposa y cuando ya ya tenía un bien mangado luego de levantarme temprano mi esposa como que no tenía fin era como que me acuesto a la hora que tenga sueño entonces yo hago eso mismo como tengo la oportunidad de dormir en el día pues yo si me tengo que acostar a las 11 me acuesto me levanto hago el show voy a casa cojo un nap y sigo mi día es que ahora hay un nap si ahora si no pudiese si no fuese por ese nap no pudiese y obviamente como los nenes salen a las 5 de la tarde tengo que buscarlo a la escuela te va a pasar te va a pasar porque los nenes también te consumen quizás ahora tu bebé no pide las cosas que vas a pedir en un momento dado va a haber un momento dado que vas a tener que ir a mil cumpleaños vas a tener que ir a las reuniones de la escuela vas a tener que ir a los cumpleaños ¿tú vas a las reuniones de la escuela? trato bueno si voy voy bastante cuando me llaman voy lo que no voy mucho y le pido disculpas a todos los compañeros de misión a los cumpleaños es bien difícil que pueda ir porque los sábados y domingos yo trato de no coger trabajo y es como que y ven acá es cuando vas a algo de la escuela o algo así hay otros papás que quieren recomendarte cosas para hacer en la radio o que gente se pone así como ay cabrón déjame disfrutar de este momento aquí en la escuela pues fíjate en la escuela donde están mis hijos yo incluso estuve hasta hace dos días estuve en la noche familiar y mano de verdad que nadie incluso en esa escuela Barea tiene muchas figuras públicas tienen sus hijos ahí Barea por ejemplo pone a los nenes ahí en el campamento y tú ves a Barea en el público nadie lo molesta por ejemplo JD JD tiene a sus nenes allí nosotros estábamos ahí yo comen con JD después de allí o sea en muchas figuras públicas Lenín por ejemplo lleva a los niños de él en el summer camp y él va a las actividades nadie y te saludan como un pana realmente no hostigan fíjate ¿te goza eso? pues sí y yo creo que la gente se cree ah mano hay gente que dice mano perdón que te moleste yo siempre contesto lo mismo malo si no pasara porque si no pasa entonces estamos mal entonces a mí gracias a Dios yo fui al concierto de Daddy Yankee y me tomé fotos con la gente pero ya fui ya fui en la mente yo voy a tener que tomarme fotos con la gente yo no voy a comer mierda aquí entonces yo cuando salgo de la calle yo estoy claro a dónde voy si yo no quiero encontrarme gente pues me voy al mola a las 9 de la mañana cuando salgo el emisor y no hay nadie me espetó una gorra y sigo mi camino pero si no me importa a las 9 de la mañana ya tú terminaste tu trabajo radial yo estoy fuera realmente como a las 9 y 20 porque yo el programa corre hasta las 11 pero de 9 a 9 y 20 yo grabo lo que falta pedacitos cortos en breve venimos con esto pero es repetido y ya 9 y 20 salgo hubo un momento que tú estuviste haciendo radio corrígeme quizás estoy equivocado radio los HP y la Comai a la vez esas tres cosas ¿verdad? y antes de eso desde el 2014 hacía los C todos en Guapa o sea yo llevo con un tren de trabajo pero los C todos no es tan fuerte como la Comai y los HP sí era igual o peor ¿cómo bregaste con eso? y el NAP no jugaba un rol ahí porque ok en el caso de lo sé todo yo vivía en Caguas en aquel momento cuando eso fue cuando Codo se fue y Guapa me llama y yo hacía el despelote salía del despelote y me iba a la calle a grabar vacilones con la gente dormía me llevaba mi ropa me bañaba en el baño de la oficina dormía allí mismo en la oficina iba a la reunión que era el programa era las 5 y 55 la reunión era como las 3 o sea almorzaba todo iba a la reunión hacía el show en vivo y después del show lo sé todo tenía otra reunión a las 8 para que íbamos a hacer el otro día o sea yo terminaba llegando a mi casa 9 y pico de la noche viviendo en Caguas que era mucho más fuerte ok mucho más fuerte y ¿cómo fue trabajar con Codo? yo lo dije en una entrevista que hice en un podcast con este con el de serial empresarial este Dios mío perdona mano fue el nombre es que estoy aquí ay Dios mío este muy bueno el podcast de él muy cabrón muy cabrón este Dios mío nada perdona bro yo creo que yo lo vi sí 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 muy bueno Miguel Contes Miguel Contes bro que tiene un estudio bien chévere y todo este pues la realidad es que yo diría que fuera mi mejor experiencia televisiva porque la Comai al principio la primera semana Codo me daba un rundown mira Rocky vamos a hablar de esto entonces yo yo le dije a Codo no me des más libreto déjame reaccionar en el aire porque la Comai es bien radio el que ha hecho radio y hace la Comai y se da cuenta que es improvisación y es reacciones y como ya yo venía de la mañana de hablar de farándula estaba empapado de muchos temas este a menos que fuese un gimmick o algo mira la Comai te va a decir esto acuérdate de preguntarle esto pero eso es de la de mil en cien realmente todo nacía en el aire y Codo me dio mucha mucha libertad cosas que no le mira yo una vez que yo se lo dije a la productora yo voy a hacer algo que ningún animador hizo con la Comai y es llevarle la contraria a la Comai yo le dije yo quiero un día llevarle la contraria a la Comai y ella me dijo ¿cómo tú vas a hacer eso? porque Codo es bien celoso con eso y hubo un día que la Comai habló de algo y yo le voy a decir Comai usted me perdona pero yo no estoy de acuerdo con eso y eso era para que Codo se encabronara y Codo bueno Codo no la Comai dice pero ¿por qué usted está de acuerdo no Comai yo no creo que usted esté en lo correcto yo creo que eso fue por esto y esto y esto cuando terminamos Codo me dijo oye me gustó eso y yo le digo ¿Cómo es? y digo Codo eso es polaridad o sea no todo el tiempo uno puede ser el lambón de la Comai obviamente eso fue el final que me atreví a hacerlo ya cuando estaba con Codo si llegó a estar más tiempo hubiese hecho lo de Tele11 yo sabría porque tampoco puedo hacer mal que dar mal el personaje pero yo sabría cuando de vez en cuando debatir con la Comai eso me hubiese gustado más ¿dónde está Codo? cuando están grabando ¿en dónde él está ubicado? me encantaría contestarte lo que pasa es que se firmaba un contrato de confidencialidad por vida y hay secretos que yo no mucha gente me pregunta eso en la calle yo nunca lo contesto yo digo no puedo hablar de eso y como no puedo porque yo no yo nunca firmé un contrato de trabajo con Codo pero si él a todos sus empleados le hace firmar un contrato de confidencialidad porque eso es como Mickey Mouse es la magia es la magia esa magia y mucha gente me pregunta ¿de dónde es que está Codo? y a Codo ¿se afeitan las piernas todos los días? y yo no sé sí pero qué interesante eso que digas que la manera en la que corre el programa se siente parecido a un programa radial es esto mismo hablar entonces y cuando de repente no hay noticias siempre hay noticias eso siempre decía Codo hay veces y esto me lo dijo mi esposa cuando trabajaba con Codo hay veces que ellos bajaban y decían mira Codo no hay nada y Codo decía siempre hay algo siempre hay algo y te lo digo yo yo hago un segmento de farándula todos los días y yo todos los días lo saco llevo desde el 99 haciéndolo o sea y todos los días hay algo por lo menos 3 puntos y si no revives te vas 3 2 días para atrás el día anterior y das continuidad siempre hay la manera y si no tiras un blooper tiras un gatito que se cayó que está flotando que hizo algo cómico sí pero los días lentos hay días lentos es más complicado que un día que hay muchas cosas que tú tienes ya lo tenemos que ríos pero hay días que es peor o sea la gente se cree que cuando hay mucho contenido es mejor a mí a veces me encabrona cuando llego los lunes que hay un montón de cosas y yo digo puta no me va a dar el tiempo de todo esto y voy a tener que pasarlo todo bien rápido hay veces que hay 3 elementos perfecto porque puedo nadar y vacilármelo bien cabrón tengo más tiempo para joder hay veces que cuando hay mucho contenido es peor porque es más difícil se pierde más la agilidad los chistes y cuando de momento tú eres el eje como por ejemplo esto de perreo te lo gozas oh sí ahora sí antes me daba mucho estrés cuando yo era el eje de noticias y cosas pero obviamente como yo tampoco el perreo yo no maté a nadie o sea es algo para todo el mundo no puedo dormir que voy a hacer mañana que voy a decir no me importa o sea realmente yo me lo vivo y digo lo que me nazca y digo la verdad porque realmente yo no tengo por qué o sea yo no me gano dinero por esto a mí nadie me va a pagar nada por lo del perreo ¿viste el contenido que hice con Mikey? lo vi ¿qué te pareció? ¿qué pensaste? bueno Mikey sí sí él es conocedor de género urbano pero yo no puedo culparlo porque yo no yo no puedo decir hermano tú tienes que saber lo que no viviste ¿entiendes? entonces cuando cuando yo veo que él él cita a ChatGPT como una fuente de credibilidad cuando tú le preguntas a ChatGPT le puedes preguntar ¿tú te equivocas? y lee lo que ChatGPT te va a decir que sí porque ChatGPT es beta ChatGPT no es Jesucristo todavía no y está actualizado hasta el 2022 o sea cuando tú ves pues hermanos yo entiendo que pues ellos pues es un reconocimiento al perreo en la Real Academia Española bla bla pero tampoco es para tanto o sea la Real Academia Española aceptó hubieron o sea yo le perdí el respeto a la Real Academia Española yo escucho a gente y hay quien dice hubieron y yo lo corrijo hubo la Real Academia Española aceptó hubieron hubieron dale yo que siempre corrijo esa mierda lo aceptaron hace unos años atrás ok este pero la Real Academia yo Mikey no lo culpo y Mikey es buen tipo este pero pues hermano yo no puedo no puedo pretender que él sepa algo que no vivió incluso te vas a las redes de él y el propio DJ Candy Boy que él se molestó con Candy Boy aquí y dijo nunca nunca Candy Boy siempre Candy Man él le tiró aquí porque Candy Boy le había puesto en los comentarios de que él no sabía de lo que estaba hablando que si no lo vivió y Candy Boy fue el DJ de Daddy Yankee y Candy Boy está claro de que el perreo el concepto perreo en forma de dating pondín fue en el despelote el Candy Boy sabe porque lo vivió ¿entiendes? y mucha gente que escuchó el show lo sabe en el 99 96 ya lo veníamos diciendo en el aire el dilema con usar el ChatGPT es que si el artículo no está digitalizado que no lo está pues ChatGPT no todo el conocimiento que existe lo tiene el ChatGPT porque el periódico se empezó a digitalizar ¿cuándo? ¿qué periódicos? el nuevo día el primera hora eso tenía que haber sido wow cuando arrancó el internet arrancaron las páginas por ahí pero no recuerdo al principio de los 2000 pero el ChatGPT yo creo que fue algo apresurado para picar adelante porque vienen más por ejemplo Google va a tirar como un ChatGPT porque si no le van a comer ese culo pero ellos dijeron antes de que lo tire vamos a tirar el ChatGPT ahora aunque sea con los errores advirtiendo que esto es beta para que ok no vamos pero la realidad es que el ChatGPT no está ready ¿tú eres tecnológico? sí ¿tú por ejemplo en tu casa tú usas tu celular para aprender algo? para todo yo uso mi teléfono para todo para agendas relojes prender apagar yo tengo emisoras de radio online en casa yo las paredes las apago desde aquí cambio canciones este las cámaras de seguridad todo lo veo aquí wow sí sí ¿y qué tú haces para entretenerte? pues bueno yo yo soy bien freak de la radio este y pues yo hice un estudio de radio en mi casa yo tengo una consola este este de la marca que usamos nosotros en el aire este ahora aquí no, ahora aquí es otro sistema pero tienes una consola cabrona en tu casa la misma consola de la emisora yo la tengo en mi casa la versión más pequeña y yo hago emisoras online y me curo y abro micrófono y yoqueo tiro música ese es mi hobby mano wow sos tú los fines de semana me aburro que llega a su casa y cocina en la casa sí porque me gusta me curo con música programar las emisoras online escucharlas en el carro yo el otro día yo casi nunca estoy en la calle temprano pero recientemente estuve cuando iba a grabar unos boxeadores o algo esos cabrones hacen todo bien temprano y estábamos poniendo la emisora y cabrón qué habilidad tú tienes para poner el sonido o sea tú eres bien activo y gracias por el cumplido porque el pianista ajá cabrón eres un es música casi lo que estás haciendo pero tú siempre has sido así no no yo yo esa parte de la desarrolla con la muerte de Billy Billy el despelote siempre ha tenido dos consolas y dos instant replay que son las máquinas de efectos instantáneos qué pasa que cuando muere Billy a mí me preocupó mucho cómo iba a sonar el programa al aire porque Billy me ayudaba por ejemplo yo decía algo y salía un comentario qué pendejo qué más bicho y salían los comentarios así las risas aunque las risas las tiraba yo siempre pero Billy tiraba los beats yo decía diablo me voy a joder porque ahora Billy no está y yo soy bien malo en eso y entonces Billy era bien bueno ¿por qué eras malo? porque yo me concentraba más en la consola buscar los comerciales buscar las integraciones y todo y por ejemplo si hablábamos de Disney salía una música de Disney de fondo si hablábamos de México salía siempre estaba musicalizado y yo siento que esto fue Billy que me lo heredó Billy en el suelo hecho de muerte yo estaba en una llamada con él estaba en el hospital y yo le dije a Billy Billy si tú no llegas a estar tú vas a utilizar a mí para todo lo positivo y te pido que me regales tus virtudes este hermano y yo a veces estoy en el aire y cuando yo escuché eso que tú lo dijiste a mí me alegró mucho porque yo decía ya lo van a ochenta se dio cuenta yo hago cosas sonidos y eso yo los busco yo soy el que los grabo y yo les pongo un nombre yo sé cómo buscarlos rápido porque yo mismo los grabé pero hay veces que yo yo poncho algo y bien rápido yo soy bien rápido y todo el mundo se sorprende y yo en mi mente no soy yo yo no tenía esa virtud eso tiene que ser el cabrón de Billy que en verdad me dio la capacidad de ser bien rápido en eso o sea yo lo busco por ejemplo por ejemplo yo estoy hablando del gobernador y yo pongo fine en el instant replay fine escribo g-o-b y a salvo sale el gobernador y sale Georgie Navarro el gobernador es como va a trancar y y es bien rápido entonces las risas yo las tengo todas en una ristra que es bien fácil buscarla y yo no tengo nada identificado yo siempre lo hago porque me acuerdo por ejemplo si yo quiero que una vieja diga ese tipo está el garete pues yo pongo vieja y le doy para adelante y ahí me salen todas las viejas hablando y yo digo ah que paja y poncho esa y que o sea que tiene que tener un audio para incorporarlo en esa biblioteca es que se escuche claro pues yo solo por lo menos lo que yo busco y yo trato de no utilizar los audios de Molusco ajá se me hace y se lo ha dicho al productor los audios de Molusco son cómicos para nosotros pero por ejemplo yo a veces salgo de la escuela y y los audios Molusco pone mira mamá tú un bicho pip y el pito de detrás entonces canto hijueputa pip y yo cabrón y entonces los audios son bien fuertes entonces yo busco la nena de la escuela los otros días y la nena me dice papá ese es el programa que habla bien malo entonces yo trato de buscar audios cómicos que se escuchen duro y claro pero que no hablen muy sucio o que no hablen sucio en general que sean cómicos pero que no hablen sucio porque porque si si un niño una mamá anda con el nene me va a cambiar el radio y pierdo a las mujeres claro entiendes entonces gracias a dios el programa del despelote en puerto rico con rocky guru es el programa favorito de las mujeres o sea los otros son como 25 puntos mujeres y el que viene detrás tiene 8 que como tú sabes que tiene tu barómetro interno de estamos partiendo ahora mismo para que un segmento esté cabrón que tú digas diablo esto está fucking bueno ahora mismo eso mismo cuando la gente me para en la calle y me dice estaba escuchando los otros días la gente le encanta segmento que a la gente le gusta radio quejas digo radio quejas no radio quejas si le encantaba a la gente pero era una parodia de una emisora M pero cuando Billy muere lo dejamos de hacer porque realmente a Billy le hay que hacer locutora M no veo a Burbu en esa y no quiero yo hacerlo con Burbu que quede una mierda y que ahí me quede mierda también y me caigan ahora es una mierda sin Billy eso hay que dejarlo pasar esa parodia de la emisora M la dejamos pasar la gente le encanta llenablancos buleros o sea esa mierda yo llevo haciéndola desde el 99 entonces se llama llenablancos nosotros empezamos a joder con lo de el bulero que la gente no lo va a creer si el bullying existía pero después nos encabronó porque vino una campaña bien fuerte del bullying y empezamos a explicar miren cabrones el bulero acuérdense que el bulero no es de bullying en las escuelas ese no nos gusta es el bulero a vacilarnos a los artistas tenemos que explicarlo después se llama llenablancos buleros la gente le encanta es poner una frase y por ejemplo yo creo que viendo bien a Bad Bunny y la gente empieza viendo bien a Bad Bunny yo creo que ahora que Anuel está soltero por ejemplo y la gente ahora va a salir con el otro con la otra y la gente ama ese segmento la gente ama recomiendarnos algo en Netflix lo sé porque cuando voy al DM cuando termine el segmento mira cuál fue el comentario en la película que dijeron hoy la gente le encanta eso entonces lo que la gente no sabe muchas veces antes las peticiones de radio no eran exactamente las peticiones por ejemplo tú podías llamar y decir ponme la canción de vuelve de Ricky Martin eso es una petición pero por ejemplo si yo suelo Pedro Capo y me llama alguien mira cómo se llama esa canción y yo se llama con calma eso cuenta como una petición porque ya demostró interés en la canción y usted y usted keep track de las peticiones lo que pasa es que la radio de hoy no se hace por peticiones porque realmente ya no se contestan los teléfonos como antes porque en el caso de mi emisora es una emisora talk igual que la mega entonces no hay tiempo de que el locutor conteste llamadas a menos que sea en el aire entonces sí tenemos unos grupos focales que se hacen y entonces a través de de call outs se llama a la gente y le ponen una dale nota a esta canción y tú le pones este dame más gasolina me da que más tú la marcas como te dan opciones es como un grupo un poquito focal para obtener data de qué sonar se reúne gente en los hoteles reúnen este grupo de personas les pagan hacen los grupos focales no le dicen para qué estación de radio es y de ahí es que nosotros nos dejamos llevar son grupos focales tú sabes que yo y creo que viste esto porque fue en la misma entrevista en donde dije lo del teclado yo te escuché hablando días después de que saliera el disco de Bad Bunny y me pongo en tus zapatos y yo digo que diablo este mamabicho cabrón me tiró en la canción la primera canción segunda canción del disco tú lo manejaste súper bien porque tú dijiste y esto yo lo escuché estaba en el carro dijiste oye ayer hicieron la la reunión de las emisoras y nos enteramos que el sencillo de nadie sabe va a ser Mónaco yeah va a ser Mónaco oye no quiero que las otras emisoras las changuitas eliminen mi parte y me editaron en Orlando en la competencia de nosotros en Orlando editaron mi nombre de verdad entonces en la de Tampa no pero yo pensaría que eso uno lo deja para joder a la competencia pues en Orlando lo editaron en Puerto Rico yo puedo yo tengo yo tengo un sistema que se llama Audiologers y yo siento eso todas las estaciones de radio a la hora que quiera cuando quiera y yo escribo en el search una canción y yo veo a qué hora sonaron las emisoras de esa canción en Puerto Rico que Q105 nunca la puso nunca la ha sonado se quedaron con un preview no llegaron a Mónaco este o sea en Puerto Rico nadie la sonó excepto la Mega que es de nosotros y la 94 que mi hermano es el programador pero es que yo me entero porque mi hermano está en la reunión de programación y bueno me dice Rocky el corte es Mónaco y yo entonces el día el día antes de este de este podcast estaba Bad Bunny con el audio carril en República Dominicana que es la primera vez que la canta con público porque la había cantado en Saturday Night Live y yo jodí esta mañana en el aire bueno señores Bad Bunny está mordido porque como sabe que a mí no me molestó pues ahora no quiere decir mi nombre entonces cogió y dijo entonces la gente fue el que gritó Rocky eso fue doloroso que cosa que te mencionaba Rocky The Kid una porquería jamás mano mira esto fue un parado mío que yo lo conocí una vez en Boquerón y desde ahí yo nunca lo he visto en mi vida más él me escribió por texto cuando el día que salió el disco de Bad Bunny Bad Bunny te mencionó en Mónaco yo estaba durmiendo eran 2 y 30 y pico de la mañana el disco salió en horas de la madrugada por lo menos ahí fue cuando lo vi y yo hice así me aprendí Bad Bunny te mencionó en Mónaco me acostaba dormir y como que no cogí el sueño y yo quiso ese cabrón y busqué el disco y gracias a Dios que en el principio de la canción no te voy a escuchar mucho y ahí mismo no en Booster no fue en el disco fue en el show en vivo en el show de Puerto Rico del Listening Party ahí fue que él estrenó el Mónaco él estrenó el disco ahí primero y después salió el disco ahí me Bad Bunny te mencionó en Mónaco y Bad Bunny abrió el show con eso y ahí fue que yo subí el video de Bad Bunny mencionándome en el Coliseo y tú piensas ya el show de mañana lo tengo hecho completo no ya yo llegué rápido busqué la canción la grabamos en los beats mi hermano sacó en la capela yo no tengo capela Rocky Jackie tengo una porquería tengo una capela yo uso esas jodas para vacilar a mi nene no tiene el loco en la escuela le canta Rocky Jackie es una porquería y el nene me dice ya me cansan con lo mismo que aburrido son estos nenes ¿y cómo es y by the way yo tengo que aprender de esto porque yo quizás pase por lo mismo hay una conversación que se tiene con los hijos de ok esto es un mundo ficticio el negocio del espectáculo no puedes coger las cosas personales ¿cómo es ese tipo de...? pues mira en esta yo tuve que sentar con el nene y explicarle porque los nenes le cantan mucho los mayores que él y todo lo ven Rocky Jackie es una porquería le cantan en el comedor y toda la cuestión y le tuve que explicar que lo que tiene que decirle es papi está pegado porque realmente yo no me molesté incluso le embró mira esto fui yo vacilándolo mira como a mí me gustó porque yo le digo mira esto suena en todas partes del mundo o sea esto no es malo esto es publicidad y que te mencionen independientemente para nosotros que hacemos radio es muy bueno porque nos da promoción y se lo tuve que explicar él pues lo entendió pero como que a mí me pasa o sea yo voy a la calle ¡eh porquería! y no me molesta al contrario yo sé que coño pues hay una promo cabrona a mí no porque tengo la madura es para hacerlo pero es un niño entonces el nene ya como que está cabrón yo le entiendo porque si fuese yo que mi hijo tiene cero interés por la radio no es como mi nena que a mi nena le gusta más el entretenimiento pero él dice está cabrón que yo tengo que vivir esta mierda sin hacer nada sin haber hecho nada y venga tú obviamente en la historia tú vienes de una familia de locutores y personas de radio no mi papá y mi papá es el único que estaba en la radio pero tú cuando tenías la edad de tu hijo ya tú mostrabas interés sí desde que era así porque incluso la emisora estaba cerca de tu estudio aquí en la calle Guayama no en la calle Mayagüez perdóname aquí está en el departamento del trabajo hay una peluquería ahí eso era la emisora y ahí la huevo de la escuela me buscaba aquí al lado la calle Mayagüez ¿qué emisora era? 95X FM ella era la 94 hoy día pero era como música americana sonaban Bon Jovi Madonna y después vino a la mega y la destronó M era algo nuevo FM no empezó como en los años 70 FM o sea antes no era M solamente y de momento no la FM como que empezó a pegar como en los finales de los 70 ok por ahí porque y después en los 80 ya se hizo bien popular sonar porque la M era más popular que la FM entonces la FM ya en la década de los 80 ya se convirtieron en en emisiones más populares por la música porque las FM las FM para música y las AM para hablar ok y ajá pues estaban en la calle Guayama y tú ibas de Chama calle Mayagüez bueno mi papá vivía en Fajardo bueno yo vivía en Carolina primero pero hubo un momento grande de mi niñez extenso que yo vivía en Fajardo mi papá se levantaba a las 4 de la mañana bajaba conmigo a la emisora la hueva de la escuela me buscaba aquí al lado de tu estudio y me llevaba al colegio de la Inmaculada en Santurso donde estudió Arcángel este y tú vivías en Fajardo cabrón sí porque acuérdate que mi papá estaba buscando algo como para desconectarse este que no fuera metropolitano nosotros vivimos en Carolina en la cooperativa que queda frente al al aeropuerto nosotros vivíamos ahí después nos mudamos a Fajardo y fue fue bueno fíjate en parte era cabrón porque el viaje estaba cabrón cabrón no estaba cabrón todos los días no estaba la ruta 66 y papá bajaba guiando 65 un Isuzu iMark estándar cabrón en un hatchback eso estaba cabrón y no yo me imagino que también hacer radio y tú la radio era obviamente bien diferente nadie sabía quién era él eso fue lo que me gustó de la radio eso era lo que me gustó de la radio la gente se cree yo estoy aquí por farandulia la radio me enamoró porque yo veía a mi papá hablando por un micrófono y nadie sabía quién era y yo decía yo quiero hacer eso incluso yo empecé en la mega en el año 95 y yo tenía los dientes bien jodidos bien para afuera y yo decía se jodió ella va a ser quien yo o sea quien yo era y empezó el internet la mega fue la primera compañía en puerto rico que tuvo internet que era la megaestación.com fue la primera compañía y entonces ahí metieron una foto de los locutores y dije a puta vamos a tener que poner braces y ahí me puse los braces para mejorar un poquito la imagen más tenía actividades en la calle los mega parties voy a tener que mejorar un poco y me puse unos braces mis dientes eran tipo box bonnie separado un descabronamiento cabrón yo cuando adolescente temprano repartía periódicos empezó en bicicleta eventualmente le empecé a tumbar el carro a mami y iba en carro y escuchaba yo no me acuerdo en qué estación él estaba pero escuchaba a Eric Balcour y Eric tenía un personaje que se llamaba Calan Copide lo tiene todavía está en Salsou cabrón tú sabes que al día de hoy si yo veo a Eric Balcour yo creo que yo no sé quién es o sea yo mamaba lo que pasa es que en el caso de por ejemplo estas emisoras en Puerto Rico gracias a Dios pues me tocó trabajar con emisoras tecnológicas o sea la mega fue la primera empresa en Puerto Rico que tuvo internet en el año 1996 si si porque el primer año no fue pero en 96 tuve internet la mega luego yo empecé esa es otra que estábamos hablando del programa Molusco hace poco que Pamela estaba me lo recordó ellos me ellos me presentaron una plataforma que se llamaba textamerica.com y textamerica.com atrás de la laptop de una laptop te permitía subir imágenes de fotos como si fuese en Instagram y Instagram no existía ni Facebook ni más y yo empecé a combinar eso con la radio entre a textamerica.com slash Rocky The Kid que acabo de subir una foto de Billy sacándose un moco y la gente entraba y veía lo que estaba pasando dentro de la emisora no eran fotografías entonces la plataforma en aquel momento de textamerica.com y la puedes buscar después esos hijos de puta dijeron que carajo está pasando en Puerto Rico y esos cabrones empezaron a enviarme camisetas calcomanía gorras merch de ellos porque yo le estaba dando publicidad a textamerica.com y yo fui el primero y Pamela lo dijo en el aire no me lo estoy inventando Pamela dijo tú fuiste el primero que combinaste redes sociales con la radio y Megashat que fue en el 97 estábamos estrenando para que el tiempo no estábamos estrenando ya llevaba un tiempito ICQ e hicimos la combinación eso hicimos la combinación del ICQ con los oyentes de la radio había gente en un chat mientras hablábamos en la radio y la gente llamando por teléfono a la vez y en un programa de noche que se convirtió en un programa de temas esotéricos hablábamos de te mangaron masturbándote porque eres ateo hablábamos de temas oscuros de encontraste con el tú y te encuentro con el diablo eso no era un tema porque en aquel momento Plaza de las Américas estaba lleno de góticos y eso de los góticos estaba bien pegado nosotros nos metimos por esa línea de temas así fuertes y era a partir de las 9 de la noche y combinábamos el chat con la gente si que tú leías mira ok aquí tengo a tal diciendo mira Pajarito 82 está diciendo que él es satánico y que ese cabrón sacrifica un perro anda para el carajo eso pasaba en el aire en el 99 luego vino vinieron otros después vino mucha gente pero los primeros que eso fue Billy el primero que combinó internet con con radio fue Billy porque estaba Billy y también estaba Tony Banana originalmente empezó Billy y yo en Megashat luego yo me voy a Cossons en el año 98 y luego nos juntamos con Tony Banana donde está Tony Banana ahora mismo Tony Banana es un programador de iHeart Radio ahora mismo acaban de lanzar una estación nueva que es histórico porque esa estación de radio no la habían hecho en Estados Unidos irónicamente porque es una emisora de música americana con locutores que hablan español esa emisora de música americana que los locutores hablan español se dan en Europa en Colombia en República Dominicana pero en Estados Unidos las estaciones que suenan música en inglés el locutor habla inglés entonces la primera vez ellos están impactados porque dicen wow como se les ocurrió eso si ocurrió en Puerto Rico con la mega lo íbamos a hacer con la mega lo hicimos con 95X siempre la mega fue así con el farrock pero en Estados Unidos como tal en suelo americano americano nunca se había hecho y entonces lanzó una emisora ya ahora hablé con él ahorita antes de esta entrevista ¿viste lo que dijo Denis Quiñones creo que fue una entrevista a Morusco de la saturación del reggaetón es cierto de toda la razón en Puerto Rico está saturado el reggaetón incluso y no solo en Puerto Rico en lo que es los latinos en Estados Unidos y quizás no tanto en la Florida más bien por ejemplo por ejemplo yo tengo mi jefe en la Florida se llama Dierleoni le dicen en la Internacional Dierleoni un DJ bien famoso y él es el programador de estación aparte de que hace mezclas para la emisora el tipo tuvo que irse a se tiene que llevar a veces una camisa que dice ya soné Bad Bunny porque la gente se le iba por la esquina papi poné Bad Bunny la camisa la t-shirt ya decía ya soné Bad Bunny claro porque el dilema es que si haya una saturación pero el mercado pide más pide más porque es rápido no es que el mercado quiere salsa sí porque aquí la gente trata la música en el urbano como si fuesen las toallas Bounty tú usas los Bounty te secaste lo botaste volviste cogiste otro es eso yo creo que con esa rapidez yo creo que el consumidor de reggaetón porque como es así el mercado por el internet tú escuchas una canción tres veces y es vieja eso está tan cabrón eso está cabrón y tú sabes otra cosa y lo hemos hablado aquí las la temática nosotros el otro día estábamos hablando de canciones de salsa entonces las canciones de salsa muchas cuentan una historia bien cabrona Pedro Navaja talento de televisión Danilo y hay una canción que cuentan una historia hay una canción novelas creo que es de un grupo de salsa colombiano María Teresa y Danilo que es una historia de esto se enamora María Teresa de Danilo y la mamá le dice que no porque ustedes son hermanos en realidad y hay un spoiler al final es como que esta gran revelación el cantante hay muchas canciones ellas son historias son películas pero esas canciones yo imagino que estaban en circulación años claro y tú uno las escuchaba y se enamoraba de esas canciones ahora por lo menos en Puerto Rico porque me consta que en Colombia y en México uno se monta en un taxi y hay canciones que tienen 10 y 15 años de reggaetón pero por lo menos en el mercado de aquí es saca el fin tiene un año cabrón saca el sol para el carajo incluso la estación de nosotros de Puerto Rico la 94 que es la primera la principal estación de música urbana de Estados Unidos porque de aquí es que nacen los hits nosotros tenemos estaciones en Estados Unidos tenemos la mega de Nueva York tenemos el nuevo sol 95 en Orlando tenemos el nuevo sol de Miami tenemos el de Tampa tenemos la mega de Los Ángeles allá las canciones por ejemplo allá para decirte un hit allá Titi me preguntó todavía está sonando duro acá entonces en Puerto Rico obviamente al conocer cómo funciona Puerto Rico al principio cuando ellos arrancaron quemaba la música entonces en reuniones de programación y con la combinación de mi hermano y todo se han dado cuenta de que mira Manin aquí no podemos estar ¿y por qué? porque aquí la música al ser la capital del reggaetón digo yo bueno pues aquí la música se quema rápido tú sabes aquí aquí por ejemplo nosotros tenemos un playlist totalmente diferente del de Orlando allá allá todavía Jerry Diver era un hit Gilberto algo de Gilberto tú suenas Mark Anthony eso es un palo en la Florida pero aquí en Puerto Rico eso es viejo cuando empezó esto del nuevo sol ¿verdad? se llama nuevo sol de mis horas cuando empezó tú estás cabrón porque yo a mí me chocan estas cosas de rivalidad entre emisoras entonces salió un espectáculo que tenía la emisora que competía estaba en algún tipo el evento era de nosotros creo que era Romeo Santos en Tampa era un evento que nosotros le regalamos como parte del lanzamiento de la estación de radio era un concierto de nosotros y tú ganabas las entradas en el aire solamente con nosotros los puertos no estaban a la venta era un acuerdo del artista con nuestra estación y la otra emisora llevó a su elenco con su band y su gente de promociones los llevó allí y ahí fue que Molusco y yo empezamos a vacilar en los dos tipos porque ni siquiera eran gente de la emisora la mayoría eran promotores americanos que hablaban de inglés ni siquiera eran latinos vacilábamos realmente pero eso se veía mucho en la radio de los 80 y 90 era la tiradera bien fuerte la guerra de la mega y 95X que era Billy que se las promo era bien cruda bien humillante entonces por ejemplo en estos días le pedí perdón a Germán Dávila de la X y le pido perdón de nuevo aquí públicamente porque yo recuerdo que la competencia antes era bien fuerte ellos tenían un evento que se llamaban el Mojanola y yo en mi ignorancia total se formó un tremendo tiroteo del Mojanola para joder que bruto que morón animales que eres brutos eso fue el principio de las redes sociales y el cabrón me llamó y me dijo ¿qué tú estás haciendo? él era mi competidor pero eso era parte de la competencia y yo brutamente porque me pudo haber demandado y en estos días me lo encontré en la escuela de mis nenes porque él tiene su nieta ahí y le dije brother perdona por aquella vez me dio excusa y el tipo no coño eso pasa de tiempo tranquilo pero la competencia era bien fuerte por ejemplo en el caso de la la mega tenía una guerra bien fuerte con la emisora de trabajar de mi papá de 95X le tiraban llamaban al cuadro telefónico y le decían abuelito estás mamando y el emisor tuvo que poner hasta una contestadora eran muchos mind games a la X por ejemplo en aquel momento se llamaba X100 la historia de X100 es que la emisora está ubicada actualmente en donde era la X donde es la X eso antes era una lechonera y después hicieron la emisora es como si aquí gallimbo hubiese sido una lechonera y de donde hicieron gallimbo pues entonces Billy hacía promo que decía mira los de la lechonera porque la emisora quedado quedaron eran fuertes eran fuertes y le decían la lechonera X100 porque la emisora antes era una lechonera el edificio eran guerras bien duras pero ya eso no se ve ¿por qué? porque los que hacíamos eso mucho eran la mega era nosotros la 9-4 en aquel momento con Mix había una guerra bien fuerte en aquel momento eso fue al principio de los 2008 que arrancó habían guerras bien fuertes por ejemplo cuando llegó el italiano que decía chicas gratis entran toda la noche el Topima Mary lanza con mi hermano y Félix Bonet lanzan el reggaeton 9-4 y se llevan a la voz de Mix que era el italiano que decía chicas gratis entran todo se lo llevan le pagan y hacen una promoción que salía Danny Fernandes oye a mi italiano está todo bien mayday mayday esto se está estrellando esto se está estrellando y Danny Fernandes decía papi aterriza tranquilo aterriza aquí que está safe pues por ahí voy por ahí voy ahí está y entonces aquí llegué a la principal emisora de reggaeton reggaeton 9-4 y la gente veía y era como que Mix estaba estrellando y que el italiano tuvo que aterrizar de emergencia en reggaeton 9-4 esa promo salió al aire y esa era la guerra pero eso ya no se ve pero será porque ahora el mercado con las redes el mercado tú sales mucho más que Puerto Rico y Miami entonces no estamos peleando por un espacio geográfico limitado lo que pasa es que ahora mismo nosotros hemos notado que a la gente no le importa eso la gente no le importa ni los ratings salió la encuesta gracias no hicieron el número uno pero antes eran unas promociones llegó la encuesta y eso no se hace porque a la gente no le importa entonces la gente lo que importa es lo que está escuchando el momento entonces como por ejemplo el caso de Molusco nosotros llevamos tantos años ganando celebrar cada tres meses cabrón pues ya o sea entonces como que no vemos sí a veces estamos pendientes pero antes era como que más ya yo no estoy pendiente de lo que hacen los demás yo veo el show y sé que me va a funcionar y vámonos que tarde como era Topi lo que pasa es que Topi Topi era un mago de las relaciones públicas ese cabrón llegaba a una agencia de publicidad y las mujeres se volvían locas ¡eh Topi! como él era bien alegre siempre tenía una sonrisa Topi podía estar pasado por el peor momento de su vida y llegaba sonriente y se lo vacilaba y siempre estaba yo nunca había Topi llorando ni triste siempre era vacilón a veces se metía en problemas y me decía poño Rocky me te tengo un problema para que me opaques porque cuando yo me metía un problema la prensa lo cubría y opacaba lo de él y siempre pasaba eso mismo una vez yo me metí en un lío yo me metí en un lío bien cabrón yo no me acuerdo cuál fue y habían estrenado el estudio Topi Mamery en SBS y yo invité en mi programa de televisión en aquel momento en Mega TV a Yolandita Monge y era la primera vez que Yolandita visitaba el estudio Topi Mamery papi yo me metí en un revuelo bien cabrón y el otro día la portada era Yolandita visitaba el estudio Topi Mamery y yo gracias Topi cabrón ya él no estaba pero aún así me protegía de los bochinches en algún momento yo he recibido mensajes de raperos que están disgustados con alguna reseña con algo que se dijo yo imagino que a ti te ha pasado eso un cojón de veces no solamente con raperos pero con artistas en general pues hermano a mí que yo recuerde molesto conmigo que se han molestado de verdad conmigo el primero que fue fuerte que eso fue lo que lo que llevó a que SBS tuviera seguridad porque nosotros llegamos a SBS y nosotros no teníamos seguridad en el edificio nosotros llegamos en el año 2001 llegamos al año 2000 ese edificio fuimos los primeros que llegamos en la mega fue la primera que llegó allí y en el 2008 que estábamos en Reggaeton 94 yo tenía este pana mío que era un barbero que imitaba era cantante también pero sabes que todo el mundo canta ahora el tipo imitaba a la perfección a Teo Calderón ok papi pero perfecto o sea era AI ok la gente estaba segura que ah mira ese Teo hablando y yo dije bueno señores vamos a poner que era un tema de yo no me acuerdo cuál era el tema y le pidió perdón a Teo y mucho respeto vamos a poner que había el tema es eh eh Teo le tira a a los a las tipas con pelo en las tetas ajá ajá señores miren esto Teo Calderón acaba de lanzar una canción y y critica a mujeres con pelos en las tetas vamos a escucharlo bam y pongo la canción cabrón llegó Teo Calderón como no había seguridad abrió la puerta y entró el control para romperme la cara anda para el carajo y yo había otra persona en el estudio Billy ya se había ido ese día pero él estaba solo y ahí lo sacan calma 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 y entonces él le llamaron a la policía y todo a Teo Calderón y entonces Topi le llamó a Mary luego el mismo equipo de Teo Tego conecta a Topi le pide perdón a Topi que era el jefe pero a mí nunca me pidió perdón entonces lo más cabrón es que a Teo yo le hubiera invitado un año antes a la mega unos años antes a la mega cuando Teo pegó a la vallarle nosotros le invitamos sin ningún tipo de compromiso de que no era una entrevista pautada ni nada fue que mira coño vamos a invitar a Teo y la mega era de música americana y lo entrevistamos en la mañana soy fanático de Teo todavía yo todo sueno no me molesta pero nunca como que se dio el coño Rocky perdón por eso fue un vacilón que Teo está aquí y se encojonó otro que se encojonó y entró gritando entró gritando cuando abrió entró abrió la puerta del control ¿qué pasa que estoy cabrón? bien alterado y esa puñeta ¿quién más? ¿quién más? otro este no lo voy a decir pero yo dije un chisme de este famoso que tiene una novia espérate ajá lo que es que yo tengo una historia con esa historia cabrón ¿ah sí? cabrón yo todas las mañanas mami es bien fanática tuyo y todas las mañanas yo me crié escuchando el despelote cabrón o sea tu mamá te puede decir si nosotros dijimos perreo alguna vez puede ser mami tiene los datos pues yo me acuerdo de eso de lo de Teo y yo soy fan a muerte también o sea a mami le gusta el despelote pues yo también obviamente yo soy el hijo que lo escucha todas las mañanas también y yo me encojoné con eso de Teo y yo le mandé fuego por Twitter y a por Twitter y Teo Carlerón me bloqueó cabrón y te tiene bloqueado ajá y hasta el sol de hoy estoy bloqueado en ex pero ajá pero ahora mismo lo que hay aquí es Teo Carlerón block you por eso por eso porque yo pues coño gracias gracias mil jamás pensé que alguien me defendió por eso fíjate porque no estaban tan activas las redes en aquel momento pues ajá pues que cabrón el mismo 80 hay que enfoca que clase cabrón por eso me tardé tanto puñera esa era la historia muy bien coño pero gracias por la defensa oye nada y mala mía tengo quién más quién más no lo voy a identificar pero fue que yo dije un chisme yo no me acuerdo qué carajo fue era de una pareja de famosos y vino el famoso del mundo urbano y me escribió encabronado yo lo que hice fue que lo ignoré yo ni le contesté para atrás y después me lo encontré en un evento y me trató bien cool no le di color fíjate no le di color ni lo di al aire tampoco ni nada tú sabes que el otro día cuando todo lo de Bad Bunny tú dijiste bueno mira yo no soy como molusco y como 80 ellos son unos mamones por buscar entrevistas y yo entiendo donde tú vienes y sabes que quizás tienes razón pero te voy a te voy a preguntar algo perdona que te interrumpa tu entrevista en tu entrevista ajá te has visto cohibido en algún momento por decir algo por no afectar una relación no necesariamente con el artista que vas a hablar sino con el manejo por ejemplo que tenga más artistas y dices déjame hablar de ese cabrón porque viene este otro artista y no lo voy a descojonar eres comedido la respuesta es sí porque yo también lo soy en la radio la respuesta es sí y la respuesta es un sí tan fuerte que si existiese alguien que no fuese comedido no puedes trabajar en este video pero yo te entiendo porque de eso tú vives ¿entiendes? en el caso mío yo no vivo de entrevistas incluso los artistas muchas veces mira por ejemplo tienes a Ozuna por la mañana Ozuna no es un callero los artistas desde reggaeton no llegan temprano no se levantan no quieren ir a los programas mañaneros no quieren contestar una llamada es bien raro ¿entiendes? porque en la mañana están durmiendo esos cabrón llegando a las casas y pues como yo y como el programa mío no se nutre de entrevistas yo no nunca he sido el programa de tengo esta entrevista sí he entrevistado gente y cuando pasa algo a veces se llaman y cuando son panitas los que vamos rápido por ejemplo yo tengo muy buena relación con Jay Cortés Jay me escribe random y yo le escribo pero nunca le pido una entrevista porque no lo voy a hacer pasar ese mal rato de levantarse temprano ¿entiendes? porque yo sé lo que significa dormir para ellos pero anyway pienso yo digo él no está disparateando aquí uno aquí tiene que ser comido y cuidadoso con ciertas cosas y yo lo dije en el son en el son de vacilón pero tú en verdad es yo lo dije pensando en negocios porque Molusco igual que tú viven de esto o sea y tu equipo de trabajo vive de esto entonces por un comentario pendejo tuyo tú no la vas a cagar entonces tú quieres tener las mejores relaciones con el mejor artista del mundo ¿no? sí y después nos encontramos en la fiesta de navidad de una marca que nos encontramos allí y fuiste tan cool cabrón porque también en una subimos a la tarima subimos a la tarima y es raro subir esas tarimas a veces es raro porque tú sabes que se están tomando fotos sí que pasó era para tomarnos una foto a toda la gente de la compañía entonces Rocky y yo después tenemos este momento eso estuvo medio raro ¿verdad? uno se siente medio mamá así la cara de sí yo estaba con una pandereta como frisado para quedar bien en el tiro porque sabía que estaban tomando fotos y entonces me hablaban y yo lo que sé era mover la boca como los ventrílocos así como que ¿cuál fue o quizás estábamos en los años de oro de no de la radio sino de hacer contenido over all ahora mismo es un momento difícil en términos de por ejemplo ahorita estábamos hablando comparando el segmento en donde decías perreo que diste el gomi o el beni hablando de un bicho ajá o sea a veces tú extrañas otros años en donde tú podías irte a fogata quizás alguien se ennuaba mira lo que pasa es que en ese momento que nosotros hicimos casualmente ese tema nuestros números no eran los mejores porque estábamos en una emisora de música americana que era un nicho era un grupo pequeño y sabrá Dios cuánta gente sin saber nosotros estábamos espantando con el paso del de los años ya nosotros sabemos cómo no espantar gente entonces ese tipo de temas yo los evito ya porque espanta un sector te espanta a las mujeres y hablar de política y hablar de política no espanta el esperanto no toca política hemos tocado política cuando nos obligan a entrevistar a un político porque ya tú sabes que vienen las elecciones y ellos pagan sus entrevistas y todo pues ahí hemos pero nosotros nunca ese es otro de los temas que salió bien jodido en los grupos focales en estos días la política eso está por ejemplo Danilo y Malusco saben que habrán conmigo Danilo está número uno por las tardes Danilo tiene una tabla de 28 puntos y Malusco tiene 8 pero Danilo no habla de política el programa de Danilo y de Alejandro es un programa feliz es un programa quizás tú hables de un tema de algo fuerte la muerte que obviamente lo han hecho muy bien pero por ejemplo es un tema pesado lo de la muerte del hermano de Arcángel mucha gente aunque sí es bueno darle color porque nosotros lo hemos hablado pero cuando es mucho mucho la gente ya va exhausta y esos son temas pesados entonces esos temas pesados espantan gente tienden a espantar gente entonces pues nosotros aunque no los ignoramos porque yo tengo un segmento de titulares con mi papá él los él dice hoy es la vista de que se ve el caso del hermano del canal y se menciona pero no no quizás se abunda mucho más en temas pesados porque nosotros yo veo lo que busca la gente en el caso mío la gente lo que busca es reírse en el caso de por ejemplo la gente va a eso va a buscar noticias de política de interés social pero en el caso de nosotros la gente va a reírse y como le tenemos también los titulares y todo se enteran de todo o sea por escucharme a mí no te vas a enterar de nada para ir terminando y disculpase que nos hemos extendido un poco ¿qué tipo de conversación tú tenías con Billy de ser un fío brú de radio? ¿qué conocimiento él compartía después de un segmento quizás antes de empezar a transmitir que demostraba como que este tipo es un anormal es una bestia el Jordan de la radio el Jordan no no son tantas cosas o sea que no terminamos el podcast aquí pero por ejemplo este eso mismo los relojes de como de o sea por horas yo sé a quién le estoy hablando por ejemplo de 6 a 8 de la mañana yo le estoy hablando a mujeres con niños en los carros ya a partir de las 8 ya los niños se quedaron en la escuela y entonces ahí puede irme un poquito más adulto manejar los relojes por ejemplo en verano y en navidad cuando los niños se van de vacaciones es invertido yo invierto el reloj me voy más fuerte de 6 a 8 y de 8 a 9 me voy más light porque los nenes van a perder los radios ¿entiendes? entonces manejar los relojes este wow eso está bien interesante si no por ejemplo hay muchas muchas manos si yo digo tantas cosas por ejemplo no hacer chistes internos que tú yo te vi en estos días hablando aquí de eso mismo en tu podcast que tú te encabronas que te hablen aparte mira cabrón a explicar chistes porque no se entiende eso es lo más que le encabrona a la gente en la radio los chistes internos a veces el burro entra riéndose y yo vamos a explicar vamos a explicar explico porque la gente se encabrona con los chistes internos claro porque la gente es parte de esto por eso entonces los chistes internos es encabronante para cualquier oyente hay muchas cosas muchas 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 cosas que aprendí de Billy de estrategia por ejemplo hubo una vez Billy trabajaba en una emisora en Mayagüez que se llamaba Radio Heavy que hoy día es la la mega de Mayagüez y Cosmos 94 eran la competencia fuerte en el oeste y Cosmos 94 estaba liderando los ratings porque ahí estaba Raymond creo no no todavía Raymond no estaba porque yo estaba en la Comod de San Juan que fue la que yo estuve en el 98 también Cosmos era una emisora local en Mayagüez era solamente por el 94.1 Cosmos dominaba hermano desde San Juan dominaba desde Mayagüez dominaba las emisoras de San Juan dominaba todo el área oeste y la emisora competidora de Cosmos aunque era de música americana en Mayagüez era Radio Heavy y Billy trabajaba en Radio Heavy entonces ellos se dieron cuenta que como que los números de Cosmos se los daba el centro de Mayagüez el corazón de Mayagüez que era la zona metropolitana del área oeste pues ellos tenían la señal muy abierta esto es Mayagüez este micrófono al tener la señal muy abierta no entraba al corazón de Mayagüez y que hizo Radio Heavy como lo enseñó Billy Billy mandó a bajar la señal yo no me acuerdo si fue Billy o otra persona mandaron a bajar la señal y se metían al corazón de Mayagüez bien duro para que se escuchara mejor en las estructuras en las estructuras en una estructura en un edificio y no se escucha al bajar la señal la señal pega más duro y traspasa las estructuras se empezó a meter en las estructuras y con menos señal le ganó a Cosmos y subieron las ventas porque ya al tener ratings subieron las ventas con bajar la señal y meterse y como con un señalón botando la señal y yo se concentraba bien así son tecnicismos de verdad tú sabes la historia que esta historia yo la he contado antes de López Neri López Neri hace muchos años quizás esto para los 60 hizo una broma en radio en donde él estaba la audiencia sabe que él está con una mujer que está a casa él cuenta esto y de repente entra un tipo y se escucha una gritería unos tiros y se va afuera el aire esa historia yo no la sabía y salió en la prensa el otro día fue una pendeja él tuvo que pedir perdón fue un crical yo hablé de esto en una entrevista de verdad y quería saber si hay alguna broma que tú has hecho eso de los tiros estuvo el garete en el 97 en el megachat estuvo cabrón porque venía no me acuerdo bien la historia pero venía Alanis Morissette en el anfiteatro de Puerto Rico Alanis Morissette vino para acá sí Alanis Morissette o venía o vino ok ok la cuestión es que yo estoy casi seguro que lo que recuerdo fue que el concierto lo habían cancelado ok entonces vamos a poner que tú compras un boleto para concierto de Alanis Morissette y de momento y de momento dicen mira cancelaron el concierto y el cabrón de Billy y yo cogimos había un CD de Alanis Morissette en vivo que nosotros teníamos y empezamos a joder en el aire bueno señores pasamos con Rocky que está directamente desde el anfiteatro con el concierto de Alanis Morissette así mismo es Billy yo estaba en el otro estudio con el CD en vivo y la gente empezó a llegar al anfiteatro anda pa'l carajo este puñeta pero no lo habían cancelado anda pa'l carajo eso estuvo cabrón y también esta yo no la viví pero estuvo cabrón porque fue Billy también creo que fue no me acuerdo si era KQ105 o X100 que tenía la exclusividad del concierto de Madonna en Puerto Rico entonces la mega no podía decir que era la emisora oficial de Madonna aunque era la emisora que más sonaba a Madonna porque era la emisora de música americana entonces Billy se inventó la línea esta es la mega la emisora oficial de los fanáticos de Madonna no de Madonna de los fanáticos de Madonna hicieron un día le cambiaron el nombre a la emisora le pusieron la Madonna Estación y todo el Revolu uno de los locutores de de la mega fue al concierto cuando salen del concierto Billy sale al aire con Héctor Matos otro de los locutores de la mega y entrevistan al Bebo que era el que estaba allá saliendo del concierto y obviamente eso le dolió a no me acuerdo si fue X100 o KQ que era la emisora oficial y bueno señores este hay una emisora que auspició realmente el concierto de Madonna pero vamos a hacer una prueba aquí Bebo saca el teléfono por el cristal toda la gente que esté escuchando la mega que toque bocina y ya la mega fue la emisora de Madonna sin auspiciarla wow eso está badass mil cabrones hemos hecho mil cabronadas y tú trabajaste huracanes si yo trabajé el huracán George en el año noventa y no en el noventa y ocho si en Cosmo fue el veintiuno de septiembre y me cantaron cumpleaños con una data de atún eso fue otra cabronada porque yo estaba con el cacique de seta noventa y tres también de tiempo super bien me encanta dale sigue habían que estable mierda este yo estaba con el cacique de seta noventa y tres y Cosmos noventa y cuatro estaban unidas cuando estábamos allá arriba en los filtros en la montaña y el huracán George estaba sepando Puerto Rico el veintiuno de septiembre del noventa y ocho era el día de mi cumpleaños me cantaron cumpleaños con una lata de atún le pusieron una vela pues yo recuerdo que nosotros a nosotros nos encantaba hacer las transmisiones a los solteros porque cuando tienes familia está cabrón a hacer un huracán en una emisora pero a nosotros nos encantaba cubrir huracanes y nos estábamos cabrones porque oíamos por ejemplo Zeta noventa y tres tenía un radio gigante que era de promoción ah yo me acuerdo se llama El Coloso entonces como un camión ajá era un camión exacto entonces nosotros salimos a a para escuchar los vientos a través del teléfono y transmitíamos para la emisora entonces eh salimos si señores estamos afuera de la emisora ahora mismo y poníamos el viento así oh no no que que pasó aquí se acaba de mirar el radio gigante de Zeta noventa y tres acaba de caer al piso eh chacho llamó el jefe pero que usted hace eso es que pasó eso está bien no cabrón eso fue montado eso para darle un poco y no te reúnen eso no era un clavete bueno en aquel momento pues los regañaron no sean cabrones no sean eso de cosmos porque es que el gran dilema y por favor no te olvides de lo que vas a decir ahora el gran dilema es que hoy por hoy si alguien dice mira se volcó el camión de transmisión de Tremundo uno entra a Twitter y tú rápido claro que una mentira en radio era bien bien poderosa cabrón en los 90 el radio era el teatro de la mente otra cabronada que yo hice porque cosmos con modo 94 en San Juan emisora radioactiva era bien radical incluso la regla fue cuando llegamos a cosmos sean sucios sean sucios porque nadie es sucio sean sucios porque me voy a llamar la atención entonces nos hablábamos underground nosotros allí sabíamos Chesina después nos hablábamos Andrea Bocelli era una locura la emisora mezclaron la mierda es que como la emisora es comentarios irreverentes yo vengo imagínate nadie tenía hielo y yo vengo a ver el micrófono en cosmos en el huracán eso era cosmos eso fue después del huracán cosmos en el 94 bueno señores voy a estar regalando 5 bolsas de hielo a la primera llamada en 720 15-0-3 15-0-4 ok vamos a ver quién tengo aquí en cosmos si tira Stephanie aquí Stephanie te acabas de ganar 5 bolsas de hielo así que ven a buscarlas para que le eches el hielo porque tenemos la bolsa pero no hay hielo cabrón hoy día es un boicot en Puerto Rico el hielo es cabrón una necesidad en aquel momento pues estaba cabrón pero hoy día eso es un boicot cabrón vacilando con la necesidad del pueblo acuérdate que esos son los primeros huracanes que nosotros vivíamos y no sabíamos realmente como venía un huracán es que no fue hasta María hasta que nosotros dijimos ah esto es lo que puede hacer un huracán pero yo siempre le he faltado al respecto a los huracanes si lo que pasa es que nunca los dio uno como María por ejemplo el caso mío cuando el huracán María yo salgo el otro día que todo el mundo salió y salgo y me llamaron de la media de Nueva York para hacer una transmisión de a ver cómo estaba la situación y me llaman y yo pues sí dale llámanme llámanme que voy a ver el cheque a Solina cuando me llamaron no pude contestar el teléfono porque él solamente imaginándome lo que iba a decir iba a llorar porque como yo vi Puerto Rico a mí me dio mucha tristeza se me hizo un taco bien cabrón y dije diablo esto es entonces yo dije yo no voy a salir al aire yo no contesté la llamada porque si yo con todos los puertorriqueños que habían allá iba a ser peor porque no había comunicación entonces yo dije diablo si yo salgo al aire llorando y voy a causar un caos entonces los latinos puertorriqueños específicamente en Nueva York no lo cogí porque no tenía nunca me había pasado eso a mí se me ha muerto mi abuela yo estando en el aire y yo he terminado el show y he ido a moverme al área donde está toda la situación y todo yo he manejado situaciones difíciles estando en el aire y he tenido problemas cabrones y ahora voy a la radio y hago chistes pero eso es el huracán maría que me clavó yo recuerdo haber llorado el huracán maría fue como que ah diablo no yo te vi en tu casa transmitiendo ah si grabamos si pero me acuerdo estar con convero y ver ver cosas en el periódico de diablo vete pa' el carajo y todavía yo no sé si tú lo haces pero mano yo a veces voy por la carretera y veo los sinks las huellas y todavía hay huellas del huracán en Puerto Rico o sea los postes los postes todavía se están cayendo han pasado 7 años cabrón casi 7 bueno 6 años arreglen esas mierdas si no y estructuras abandonadas que sufrieron el huracán que las dejaron ahí eso no puede hacer nadie eso es un estorbo público pero tú dices diablo eso fue el huracán y no te ha pasado que a veces dices diablo yo me acuerdo que había un semáforo y desde que vino el huracán el semáforo nunca lo volvieron a poner y te diste cuenta puñalos el semáforo no hacía falta nos acostumbramos a bregar si el semáforo y sabes que hay menos tapón ahora bueno cuando los semáforos están dañados esto corre cabrón si en Puerto Rico hay un semáforo detrás de un poste que tú tienes que como que que parece que pusieron el poste no sé pero nada Puerto Rico está cabrón bueno en resumidas cuentas seguimos en búsqueda del artículo del periódico de Perreo bueno yo te envié la fotografía de yo en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico te la envié porque estoy en mi proyecto busqué en el periódico del 2000 porque esto seguro que fue en finales del 99 principios del 2000 que se le dio el artículo de las palabras de la juventud ahora viendo los periódicos y viendo el formato del periódico el nuevo día cuando me fui a la Universidad de Puerto Rico con mi sobrina ahora que ya estudié ahí y me senté en la biblioteca pero yo he ido buscando que voy a seguir voy a seguir lo voy a encontrar y si lo tengo te llamo y lo traigo aquí este solamente en cualquier podcast mira papi lo tengo aquí ahí está papá y sigue entrevistando el otro cabrón este no cabrón lo hacemos bien lo hacemos bien si lo consigo entonces me puse a pensar yo coño habrá sido en primera hora pero estoy buscando estoy buscando en realidad es un labor titánico es titánico incluso yo conozco la amiga mía fue la que digitalizó ella traje en en el periódico New York Times ahora mismo ella fue la que encargada de digitalizar gran parte de lo que es primera hora y el nuevo día y entonces ella los archivos son 2004 para adelante entonces la universidad de Puerto Rico yo no lo sabía hasta ahora esa gente tiene los periódicos de los años huácara que por donaciones porque la gente hacía las donaciones ellos tienen todos los periódicos la biblioteca de la universidad de Puerto Rico tiene todos los periódicos yo me acuerdo haber ido a buscar cosas también ellos tienen unos aparatos que tú buscas unos rollos yo le dije dámelo del dormir para adelante porque eran físicos y era más fácil porque hay más posibilidad que sea el dormir para adelante entonces eran como unos rollos unas cajitas blancas no y tiene una rueda que tú puedes ir bien rápido claro yo ni abrí la caja yo la vi pero no lo abrí déjame olvidar eso es más complicado déjame buscar el físico y después si acaso vamos para allá para el 99 ahí lo tienen señoras y señores déjenos saber qué ustedes piensan yo me proclamé Tim no es Tim Rocky en el universo de posibilidades yo te escuché yo te escuché yo creo que yo creo que yo decía ya lo que es cabrón chente esa pregunta tenías toda la razón en casi todas las preguntas que estabas haciendo se estabas poniendo difícil no Mikey porque el que sabe bueno no soy yo hay mucha gente que lo escuchó tampoco como que yo hacía radio y me escuchaban tres personas cabrón había un grupo grande mi hermano me dijo que cuando él era más chamaco y estaba en la escuela la jerga que se usaba del programa de nosotros yuca farfullero mira vamos por el perreo una perrita de un perreito toda esa jerga se utilizan lo que pasa es que el mundo urbano del reggaetón no vivió porque no escuchaban en la media de una emisión de música americana pero si tuvo otro significado el perreo si eso fue ellos que le pusieron el nombre del baile pudo haber sido una casualidad yo no estoy diciendo eso me lo robaron a Mimi a Billy a Tony eso puede ser una casualidad este pero y la data hasta de que yo puse la promo y que era otra un muchacho aquí dijo ah pero esa promo la pudieron haber grabado esa promo muchacho mucho respeto le digo que en el 99 tampoco éramos indios o sea esa promo está digitalizada en discos duros por eso es que se escucha así de cabrona teníamos minidiscos en el 99 2000 había minidiscos había computadoras yo editaba en computadoras en muchas cosas del 99 para acá que están exactamente como salieron al aire en buena calidad o sea la promoción que yo puse en el aire utilizando el término perreo es buena calidad porque yo las conservo yo las tengo en mi disco duro tengo un montón de cosas mías de pelota en buena calidad ese audio que te mostré eso es del 99 eso no es un que hacer se escucha cabrón claro porque eso es digital yo lo saqué de un podcast sigan a Rocky de aquí y peleen para allá o pueden pelear en los comments pueden pelear aquí en los comments que me gustan esas peleas pero peleen para allá y déjenle saber a Mikey Bastage para ver si extendemos esto una semana y demás no no Mikey obviamente tú no puedes pelear con la ignorancia y Mikey tampoco no es que no sea un ignorante pero si tú no viviste algo cabrón yo no voy a decirlo cabrón los indios jugaban con el Ford cabrón yo no sé ni que jugaban ni como se jugaban yo no estaba allí ¿entiendes? yo tengo fe que ves como lo cuentan pero yo no puedo pelear por la ignorancia yo estuve allí mucha gente lo escuchó él no estaba él queda mal con esa gente que lo escuchó pero con su corillo queda bien comentario inquebrantable sigan a Rocky de aquí Rocky de aquí en todas las redes sociales síganme a mí Chenti de Lach los quiero los amo hasta la próxima cabrón 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 cabrón